Hades, el señor del inframundo, junto a Poseidón y Zeus, completa la trinidad de los grandes dioses olímpicos. En la antigua Roma, el dios es conocido con el nombre de Plutón. Su nombre romano se refiere a la riqueza del dios, porque el dios del mundo inferior también posee toda la riqueza que yace debajo de la tierra, como el oro, la plata y las piedras preciosas, lo que hizo del Hades el más rico de los dioses. El nombre de Hades, por otro lado, significa alguien que no puede ser visto. Mientras el dios luchaba junto a los otros dioses olímpicos en la batalla contra los titanes, fue presentado por los cíclopes con el yelmo de la oscuridad. Este artefacto le dio a su portador el poder de la invisibilidad. Hades usó su casco para infiltrarse en las filas enemigas y atacó sigilosamente al ejército de titanes. Después de la victoria de Hades y sus hermanos, se hizo la partición del mundo. Le tocó al dios reinar sobre el mundo subterráneo, este lugar donde las almas de los muertos fueron recibidas para su descanso final o para ser castigadas por toda la eternidad. Hades siempre se dedicó a su trabajo y por eso era raro que el dios visitara la superficie. Aunque tenía su lugar en el consejo de los dioses en el Olimpo, su asiento estaba generalmente vacío. En una de sus pocas visitas al mundo de los hombres, Hades, desde lo alto de su coche tirado por poderosos caballos negros, secuestró a Perséfone, experta en la primera navegación, y la llevó a su palacio subterráneo. La joven diosa era la hija de Deméter, la diosa de los cultivos y de la fertilidad del suelo. Hades ofreció semillas de granada a su amada, y al aceptar, Perséfone generó un vínculo indisoluble con su nuevo esposo. Deméter no pudo superar la pérdida de su hija y amenazó con dejar la tierra infértil y congelada para siempre. Bajo tal amenaza, se acordó compartir la custodia de Perséfone. Parte del año permaneció con su esposo, y la otra parte regresó a la compañía de su madre. Este mito explicaba el origen de las estaciones, porque mientras Perséfone estaba con su marido, la diosa Deméter descuidaba sus tareas, y comenzaba el otoño y el invierno. Cuando la madre y la hija se encontraban de nuevo, volvían a brotar flores que indicaban la llegada de la primavera. Perséfone se convertiría en la reina del inframundo, y junto a su marido, la pareja gobernaría sobre los muertos. Hades fue ayudado en su tarea de gobernar el inframundo por varias otras divinidades. Entre ellos estarían los tres jueces infernales, Minos, Éaco y Radamanto, que juzgaban las almas de los recién llegados. Las furias ayudaron en la aplicación del castigo a los criminales, entre varias otras divinidades. Hades rara vez interfería en el mundo de los hombres o en los asuntos del Olimpo. Una de las pocas veces que Hades volvió su atención a la superficie fue cuando el rey Sísifo de Corinto engañó a la muerte con sus trucos. Tánatos, el dios que personifica la muerte, fue encarcelado por el rey, y por lo tanto nadie más murió, y Hades dejó de recibir nuevos sujetos. El dios mismo del inframundo también fue engañado por el astuto mortal. A pesar de toda su inteligencia, Sísifo no puede engañar a los dioses para siempre, y por sus crímenes fue condenado a un terrible castigo en el tártaro, que duraría toda la eternidad. Una de las pocas visitas de Hades al Olimpo tuvo lugar cuando el dios fue herido por Hércules, y tuvo que ir a la morada de los dioses en busca de néctar y ambrosía para curar su herida. En las artes se representa comúnmente al dios con un rostro serio, sosteniendo su tenedor y en compañía de Cerbero, el perro infernal, cuya función es defender la entrada al reino de su amo. En la antigüedad el dios fue tratado con inmenso respeto. Los griegos evitaban decir su nombre al máximo, y cuando hacían sacrificios intentaban no mirar al altar, porque querían posponer el inevitable encuentro con el dios. Aunque generalmente es representado como un villano en películas como Furia de Titanes y la animación de Hércules de Disney, Hades no es una figura malvada. De hecho, hay varios registros en los que el dios se comporta de manera benévola, como cuando permite que Orfeo regrese al mundo de los vivos con su amada, Eurídice, o incluso cuando acepta compartir su esposa con su suegra. Pero el dios fue implacable con aquellos que cometieron pecados graves. Estos fueron arrojados al tártaro y sufrieron terribles tormentos. Hades no es conocido por su infidelidad marital así como Zeus y Poseidón, pero tampoco es un santo. El dios incluso se involucró con algunas ninfas. La más famosa fue la hermosa y orgullosa ninfa conocida como menta. Despertó la voluntad de Perséfone y Deméter y terminó transformándose en la planta que lleva el nombre de la ninfa. El dios tenía un pequeño número de descendientes, siendo Macaria, la diosa de la buena muerte, la más famosa. El hecho de que sea un dios que despierta tanto miedo y fascinación es lo que hace de Hades uno de los dioses que más interés despierta en los amantes de la mitología. Gracias. 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 Gracias.